El subcentro de salud Portobelo anteriormente no contaba con los servicios de obstetricia, ginecología y nutrición, por lo que era indispensable añadir esas áreas de atención médica. Es así que desde hace unas pocas semanas ya se tienen estos servicios activos en esta casa de salud. Como ustedes conocen, el centro de salud Portobelo es una instalación nueva que cuenta con dos UTPR que son unidades de parto y recuperación. Estas unidades se encuentran nuevas, se encuentran disponibles y actualmente también ya se encuentran con los profesionales que son los obstetras que se van a encontrar atendiendo en esta unidad de parto, juntamente con los médicos de emergencia para que si llega alguna materna, alguna necesidad tengan de alguna emergencia obstétrica, es decir, de personas embarazadas, tengan asegurada la atención las 24 horas del día en este servicio. En lo que respecta al área de ginecología están siendo atendidos los días lunes y jueves desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde y el servicio de nutrición está a disposición para las personas de todas las edades. El servicio de ginecología que se brinda ya desde hace más de un mes en el centro de salud Portobelo los lunes, los días, perdón, lunes y jueves desde 8 a las 17 horas. Pueden agendar la cita o también son, estos profesionales atienden las personas que son referidas desde obstetricia, desde medicina general o desde medicina familiar. También se cuenta con el servicio de nutrición para todos los niños, adolescentes o adultos mayores o adultos jóvenes que necesiten este servicio para cambiar su método de alimentación, para saber qué nutrición o qué alimentación necesitan sus niños para tal vez lograr el peso adecuado o para combatir la desnutrición. También tenemos este servicio que se ha implementado. Estas áreas se han implementado con el objetivo de brindar una mejor atención a la población, ya que actualmente existe una gran demanda de las mismas. Informó Alejandro Pino, Fusión Informativa.